Mueve el Toto, Mueve el Toto, mueve el Toto, mueve el Toto Maven el Toto Two, Move el Toto Con vos quiero estar con vos, bailar con vos, sudar con vos, fumar con vos, tomar con vos, loco con vos Si te muerques otro Toto Mueve el Toto, mueve el Toto Oh, movino a to